Hoy empieza la construcción del rancho de lo que serán los nuevos vagones ADN Roca. ¿Cuáles son tus expectativas respecto al rancho? Roca, aquí en este lugar queda bien hoy. Queda bien, es espectacular. Con ese sombrío allá. Sí, claro. Allá va a estar la hornilla para que los maestros disfruten y disfrutemos todos un buen paseo acá. ¿Viste? Ya dañaste el metro. No, pero no. Ah, tío. El primer día, ¿hasta dónde vamos a dejar rancho? No, tío. Vamos a trabajar, a meter los postes, los horcones. Metemos los horcones y no se va a dejar lo que le dicen en la mesa. Si hay tiempo, no importa. Así que si haya tiempo y que esté aquí, porque no la veo aquí. Bueno, entonces, si... Podemos compartir nuestro trabajo. Exacto, podemos compartir nuestro trabajo. Tío es el que va a dirigir la obra. ¿Cuántos años de experiencia construyendo rancho, tío? No, mi hijo, yo de esto lo aprendí como de 22 años. Hasta 72 años que tengo. 50 años, tío. 50 años de experiencia. No creo que le quede torcido. Vamos a ver. Seamos sinceros. No, para allá no necesitamos gente robusta. Yo me fuera, pero tengo que cobar hueco aquí. Ay, es rica. Yo también, es que yo rica estoy esperando para ver cuál es el hueco. ¿Qué es lo que dijo? Que dijo que nos iba a ayudar a bajar la madera del rancho para acá abajo. Bueno, papá. Decidimos dividir las tareas mientras nosotros vamos buscando las varas. Acá se queda parte del equipo midiendo dónde se va a construir. Vicky, ¿cómo se llama este proceso? A esta que estamos haciendo de la escuadra a la casa. ¿La escuadra rancho? Sí, al rancho. Aquí en donde se va a coger la escuadra. Listo, nosotros vamos por las varas. Rica, te veo como se son. Si sientes que no puedes, quédate aquí abajo. No, vamos para acá. Ahí viene la loma que nos va a tocar subir ahora. Lo más duro del corte de las varas no es tanto cortarlas, sino las sacar a la ria. Chévere cuando se encuentran. Chévere a aquellas que estaban allá mismo. Pero estas tenemos más de un kilómetro por acá abajo. ¿Kilómetro y medio? Kilómetro y medio por acá abajo. Hay que recorrer para llevarse para donde vamos a hacer rancho. Menos mal que es rica y toda esta gente está bien alimentada. Tansado, ¿eh? Bien, rica. ¿Tienes hambre? Tengo yo. Bastante yo. Rica, ¿cómo estás? Me han dejado huevos. Un poquito, ¿eh? Un poquito, ¿dónde? ¿Dónde? Ya se ha pescado con yuca ese huevo, ¿ya? Oye, la cosa hace hambre. ¿Viste, ves que? Ah, no, ¿viste, está abierto. Jesús, ¿tienes hambre? No, güey. Pero Jesús, ya viene your lady. Ay, Dios mío, ya viene. Bueno, miren. Nosotros íbamos a hacer un zancocho aquí, en el espacio, pero nos faltaba una mezca que aspiramos a hacerla entre hoy y mañana para ya empezar a cocinar mientras vamos trabajando. Vieron por acá atrás, ¿eh? Ah, mi vida linda, preciosa, ¿ven para ayudarte? Mete la mano abajo porque esa es la comida. Está caliente. Ajá. Vamos a hacer vica la cuestión, mi amor, de verdad, de hambre. Tengo bastante hambre, mira. Mira Jesús, cómo de rascar el pelo. Mira la cara de Ricardo. No, Ricardo, ni se diga. Y se me olvidó la cuchara, la cuchara grande para servir. ¿Arroz de qué, mi amor? Arroz de cilantro. ¿Con qué? Con ya. Con ya. No, 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 yo digo la liga. Pechuga, pechuga santeada. No, no, me asuste porque... No pudimos grabar la almorzada porque primero se apagó el teléfono, se descargó. Tuve que ir al pueblo a cargarlo. Y lo segundo es que todo el mundo tenía hambre y nadie quería coger cámara. Así que retomamos los trabajos. Miren que ya se metieron unos horcones. Se cobraron cuatro huecos para meter los horcones, que son como las columnas de rancho. Y ahora hay que cobrar cuatro más. ¿Sí o no, tío? Sí. Así que todavía hay tarea que hacer. Fíjate, fíjate en la precisión. Mira. Fíjate, 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 fíjate. Bueno, mientras se está construyendo allá el rancho, también aquí vamos organizando lo que es un mesón para mañana venir a hacer un buen sancocho aquí y ya nos queda para picar las verduras, para poner los platos después de lavarlos y todo eso, los calderos, la soya. Bueno, terminamos el primer día en la construcción de rancho, tío. ¿Qué se pudo adelantar? No, se pudo adelantar por lo que la madera estaba distante. Sí, sí, pero sí se hizo. Sí se hizo, o sea, clavaron cuatro horcones, los principales. Y bueno, ya mañana rinde más. Mañana se pegan los otros cuatro y se dan en el techo. Listo, también hicimos la mesa de sarun. Muéstrasela a la gente para que sepan, entren en contexto y que no se han dado cuenta. La mesa para que your lady y todos los que vengamos acá a cocinar, a hacer sancocho y todo, tengamos donde picar las verduras y cuadratos. Así que, no se pierdan el segundo día de construcción para que vean cómo es el desarrollo de los nuevos fogones de ADN Rock. Chao.